Bueno, entonces empecemos con el módulo 1, la primera parte, que es Renacimiento y Barroco. ¿Y por qué lo llamamos una nueva era? Bueno, en principio, como este es un seminario sobre representación, podemos entender que, vamos a empezar diciendo que el Renacimiento inauguró una nueva etapa en la representación, no solo de la arquitectura, sino del arte en general, a partir de una serie de mecanismos que se inventaron en esa época, que tienen que ver fundamentalmente con el perfeccionamiento de las técnicas de dibujo, sobre todo de la perspectiva, pero también con algunos mecanismos autorales, en donde la figura del autor y algunas prácticas liberales que empezaron a aparecer, empezaron a enfocar o a construir esta idea de un proyecto producido por una persona, y la cual esa persona tenía como alguna suerte de derecho autoral sobre esa obra. Y esas cosas son las que, esos dos temas son los que fundamentalmente sobre los que vamos a hablar. Cuando hablamos de representación en arquitectura, nos vamos a referir durante este seminario, al menos, a la idea de diagrama. Entendemos que el diagrama es la manera que tiene la arquitectura de dibujar proyectos. Ya vamos a ir viendo por qué, vamos a ir tratando de analizar qué es un diagrama a lo largo del seminario. No hay una definición única y absoluta, pero vamos a tratar de ir construyendo esa idea. Pero básicamente, el diagrama es, entre otras cosas, un dibujo. Y si hablamos de dibujos y de representaciones arquitectónicas, es una práctica que se lleva a cabo hace miles de años. De hecho, este es un dibujo que se encontró en un mural en lo que es ahora la zona de Turquía, 7000 años antes de Cristo, y perfectamente se lo puede asociar con bloques de viviendas, con un planeamiento de una ciudad, o con una representación de una ciudad, con áreas diferenciadas. Algo muy similar a lo que la arquitectura se ha estado, con lo que la arquitectura se ha estado ocupando los últimos siglos, por lo menos la arquitectura de Occidente, que tiene que ver con este modo de representar que usa, muy sencillo, que básicamente usa puntos, líneas y superficies. Vamos a ver cómo a lo largo de la historia, esta es una imagen de un producto de la Academia Francesa de Durand, del siglo XIX, principio del siglo XIX, en donde se empiezan a explorar con mucha más precisión algunas ideas sobre las construcciones diagramáticas del proyecto. Entonces eso es algo que la idea del dibujo, y más específicamente el diagrama, nos ha acompañado siempre, pero la noción de diagrama en arquitectura como tal no es tan antigua y no hay mucha bibliografía específica sobre la idea de diagrama. Lo que sí hay son más bien artículos, algunos libros, pero la noción de diagrama tal y como se va a presentar en este seminario, aparece en pocos lugares, por lo general se confunde la idea de diagrama con esquema, con dibujo, que ahora vamos a ver las diferencias, pero pocas son las bibliografías exitosas que hay sobre el tema del diagrama. Este es uno de los libros que yo les recomiendo si les interesa la representación en arquitectura, sobre todo desde un punto de vista contemporáneo, porque presenta una serie de artículos, algunos son fragmentos de libros, artículos muy adecuadamente elegidos por Marc García, que lo que hace es compilar una serie de escritos de arquitectos y historiadores y artistas más o menos contemporáneos, desde los 80 hasta los 2000, y hay textos desde Peter Eisenman, Zaha Hadid, MBRTV, One Studio, Sanford Winter, hay muchos autores que reflexionan sobre la idea del diagrama y es un libro bastante accesible, van a ver que son artículos cortos y mucho de lo que van a ver en el seminario está trabajado a partir de la óptica de este libro. Pero sin duda una de las figuras más relevantes respecto del problema del diagrama la van a encontrar en Peter Eisenman, con una serie de libros a lo largo de su carrera, en donde explora de una manera muy valiosa y bastante única la relación entre el proyecto y el diagrama, justamente porque Eisenman, además de ser un prolífico escritor y educador en arquitectura, ha sido un prolífico constructor de proyectos, tiene varios proyectos hechos realizados y otros tantos sin realizar, con lo cual ha testeado muchas de sus ideas en sus proyectos y es muy interesante ver en sus libros cómo eso se da de una manera muy orgánica y es uno de los pocos arquitectos que hace eso, con lo cual si están interesados en la representación, algunos de estos libros de Peter les van a resultar muy valiosos. ¿Pero a qué nos referimos con diagrama? Bueno, vamos a hablar de diagrama en un sentido, en el sentido de fuerza activa, más ligado a la idea de comportamiento. Esto quiere decir que el diagrama es capaz de representar, no movimiento literal, sino comportamiento organizativo. Esto quiere decir que, a diferencia de un dibujo, que es una figura estática, el diagrama nos va a permitir insinuar o incluso proponer maneras en las cuales las organizaciones pueden variar, transformarse, crecer o generar alternativas. Y eso lo vamos a ver en varios proyectos, tanto en proyectos históricos, clásicos como el que veíamos recién de Cantembur y del gótico, como en proyectos más contemporáneos. Este es un proyecto de hace unos 20 años, el cual operando desde una serie de preceptos y paradigmas de lo digital, opera también con un diagrama, con el diagrama desde el movimiento, desde la variación. Pero ¿qué es? Vayamos un poquito antes de entrar en lo que es el renacimiento y su importancia. ¿A qué nos referimos con diagrama? O si podemos llegar a encontrar una idea un poquito más precisa de la noción de diagrama, analizando tres conceptos. La idea de gráfico, la idea de dibujo y la idea de diagrama en sí misma. Si partimos de la etimología de gráfico, es una palabra que viene del griego y que hace referencia a la escritura o al dibujo. Nos llega transformada del latín, que quiere decir dibujado magistralmente. Es decir, gráfico, la palabra gráfico, está más relacionada con la habilidad de dibujar algo con pericia, que con el tipo de objeto dibujado en concreto. Y un gráfico, dice Farshid Musabi Sarapolo, es una línea de información que no se actualiza en el espacio real. Es un instrumento para develar virtualidades en determinado ámbito o para poder extender la capacidad que tienen las organizaciones materiales de influir en procesos que ocurren en los espacios virtuales, o bien para ser influidos por ellos. La integración de un gráfico en el espacio real siempre requiere una técnica de transferencia específica. Con lo cual podríamos decir que un gráfico es más bien una estructura de este tipo en donde hay información verdadera, pero la traducción no es literal con la organización de estos datos. Por otro lado, Durant escribe en su libro paradigmático, el Precic, que vamos a ver también, que dice que el dibujo sirve para dar cuenta de las ideas. Ya sea que se estudia arquitectura o se compongan proyectos para edificios, sirve para fijar las ideas, de tal manera que se puedan examinar nuevamente a gusto, corregirlas si es necesario y sirve finalmente para comunicarlo posterior, ya sea a clientes o diferentes contratistas que colaboran en la ejecución de los edificios. Uno comprende después de esto lo importante que es familiarizarse con el dibujo. Lo que dice Durant básicamente es que el dibujo es un instrumento de comunicación, es algo que uno construye para poder dialogar, ya sea con pares o con clientes. Y finalmente la idea de diagrama, que proviene etimológicamente del griego diagrama, que quiere decir dibujo o trazado. Esto posiciona la palabra, al menos etimológicamente, que no sé hasta qué punto es valioso esto, pero por lo menos sirve para pensar un poquito, pero posiciona la palabra diferencia de gráfico directamente sobre el material de trabajo y distintamente dibujar. Es una palabra más antigua, cuya relación no construye una parábola material como labrar la madera, sino que alude directamente al dibujo y al trazado, a una acción, a la acción de dibujar. Hay como una relación técnica con la idea de diagrama que la idea de dibujo no la tiene. Pero lo más interesante es que a su vez es una derivación de graphene, que quiere decir trazar líneas, y este de graphene, que es escribir. Con lo cual tiene un origen muy performático. La idea del diagrama está directamente ligada con la acción de hacer. Y eso es interesante porque en ese sentido se va a vincular con esta idea de comportamiento y la literalidad que tiene un diagrama respecto del proyecto arquitectónico que no tienen otras técnicas. Musabi y Sarah Apollo, de nuevo, en el mismo texto, escriben que un diagrama es esencialmente una organización material que prescribe un comportamiento. Un diagrama es capaz de absorber y encarnar niveles crecientes de complejidad de información sin alterar necesariamente la naturaleza de su comportamiento. Pero es crucial que este comportamiento esté claramente determinado. Bueno, acá repite comportamiento varias veces y no solo lo repite, sino que dice que es necesario que ese comportamiento sea claro. Una manera de entender esta noción de diagrama es, por ejemplo, el trabajo de Cameron Wu, que es un arquitecto que desarrolla una investigación sobre el barroco y más específicamente sobre la iglesia de Borromini. Y lo que propone Cameron Wu es que a partir de la construcción de círculos y de la proliferación de estos círculos son técnicas muy específicas y simples, pueden reconstruir no solo a San Carlino, sino variaciones de San Carlino. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo acá es esto que decía Sarah Apollo y Musabi, que es básicamente definir cuál es el comportamiento de ese diagrama es el sistema que está por detrás de cómo estos círculos se vinculan entre sí. Eventualmente ese diagrama es dibujado y este es el dibujo de ese diagrama. Pero esto entendido como un dibujo no contiene ese comportamiento. Si lo entendemos como un diagrama, tenemos entonces que entender cuál es el comportamiento de estos círculos y cómo se vinculan entre sí para reconstruir sistemáticamente la planta de San Carlino. Pero bueno, eso es simplemente un ejemplo. En el caso, el libro que les comentaba antes de Marc García tiene una introducción muy interesante y sintética que dice que la espacialización de una selectiva abstracción y o reducción de un concepto o fenómeno. En otras palabras, un diagrama es la arquitectura de una idea o una entidad. Lo que está diciendo Marc García acá es justamente eso, no solo es un dibujo de algo, sino que es una espacialización selectiva de eso que se está dibujando. Y también dice que es una reducción de un concepto a un fenómeno. Bueno, en esta maqueta de Eisenman podemos ver cómo el modelo de cartón está simplificando la complejidad del gráfico que está por detrás. Entonces, que definitivamente es un gráfico en el sentido en el que es un gráfico como el que veíamos antes, parecido a un gráfico de barras. Y la maqueta es, podríamos decir, un objeto físico que en sí mismo no tiene otra cualidad que constituirse como un objeto sólido. Pero en conjunto, la condición gráfica y el modelo reconstruyen la idea de esta diagramática de cuál es el comportamiento de ese proyecto. Y podríamos ahondar un poquito más en esta idea de Marc García y sintetizar que el diagrama es la presentación material abstracta y sintética de un comportamiento organizativo. En otras palabras, un diagrama es la entidad arquitectónica de una idea. Acá estamos introduciendo algunos términos como lo material, del cual vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con esta idea de la filosofía materialista de los últimos años, que no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con la materia del mundo y los objetos. Estamos también hablando de abstracción, con lo cual el diagrama es un objeto que tiene mucha abstracción embebida. Estamos hablando de síntesis, el diagrama sintetiza muchas cuestiones del proyecto, define un comportamiento organizativo y finalmente hablamos de qué representa una idea arquitectónica. Que esto de la idea arquitectónica es muy sofisticado porque siempre es muy difícil de explicar cómo explicar una idea arquitectónica. Se explica con un dibujo, se explica con un texto, se explica con un esquema. Bueno, el diagrama debería ser capaz de explicar esta idea arquitectónica, porque el diagrama que contiene no solo contiene un dibujo, sino que también contiene, como decíamos antes, el comportamiento organizativo de ese dibujo. El comportamiento organizativo de ese dibujo, más el dibujo en sí mismo, empieza a construir una idea arquitectónica un poquito más sofisticada. Después van a encontrar muchas definiciones de diagrama, hay varios textos que hablan específicamente sobre el diagrama, y acá selecciono alguna, por ejemplo la de Bidler, que dice que el diagrama sustituye y toma el lugar de su objeto, es decir, la postura de Bidler es que un diagrama no es el objeto, sino que sustituye al objeto, no es que tampoco lo representa, sino que lo sustituye, es decir, el objeto deja de existir, y el diagrama ahora es el objeto. Es decir, no es un plano para construir un objeto, sino que es el objeto en sí mismo. Para Eisenman, el diagrama opera en función de desenfocar la relación entre el sujeto deseante y el objeto deseado. En este caso, bueno, Eisenman tiene varias definiciones de diagrama, pero en esta definición es interesante porque no habla del diagrama como una cosa, sino que habla del diagrama como un recurso, para desenfocar, dice él, que es justamente distorsionar, complicar la relación entre el sujeto deseante, que podríamos resumirlo en la figura del arquitecto, y el objeto deseado, que es el proyecto. Entonces el diagrama opera como un dispositivo que distorsiona esa relación. Entonces el objeto deseado, es decir, el proyecto, no es exactamente lo que estamos deseando, sino que es un objeto que se distorsionó por culpa de la utilización del diagrama, o por medio de la utilización del diagrama. Esa es una de las maneras en las cuales Eisenman usó el diagrama mucho tiempo, que es justamente tratar de encontrar alternativas al proyecto y no operar desde lo que ya conocemos. Y finalmente Quinter, que dice que el diagrama es sujeto y objeto simultáneamente, al plantear que el diagrama o esquema topologizado representa el aspecto plástico de la realidad. Sujeto y objeto pueden virtualmente enmascararse uno como el otro, es parecido un poco a la idea de Bidler, que dice que el diagrama sustituye al objeto, pero lo que dice Quinter es que a veces se intercambia, es a veces sujeto y objeto. Y no solo eso, sino que a veces dice que es sujeto y objeto, con lo cual es posible que lo entendamos como que también a veces es el proyectista, el diagrama. Como que el diagrama tiene como su propio sistema para construir el proyecto, con lo cual no necesita al sujeto deseante de Peter Eisenman. Con lo cual es una noción bastante sofisticada, pero no es la única. Y creo que si un poco conocemos, mientras más definiciones conozcamos de la idea de diagrama, más vamos a entender un poco cómo funciona. Y ya para terminar esta primera y breve introducción a la noción del diagrama, que es lo que nos importa centralmente en términos de la representación en arquitectura, Quinter tiene una brevísima introducción en el texto de Reiser Umemoto, Atlas Osnual Tectonics, en donde dice que es mejor no enterrar la idea de novedad demasiado profundo en la oscuridad mística de la invención. La migración a la que me refiero aquí es la idea de migración de la filosofía actual llama diagrama. El diagrama es una matriz invisible, el conjunto de instrucciones que subyace, y lo que es más importante, organiza la expresión de características en toda la construcción material. El diagrama es el depósito de potencial, es en resumen el motor de la materia, el sistema que controla lo que hace. Bueno, a lo que se refiere Quinter, en la primera frase, que dice que es mejor no enterrar la novedad demasiado profunda en la oscuridad mística de la invención, trata de luchar con esta idea de que uno tiene una idea, el proyectista tiene una idea producto de una invención mística, como se me ocurrió esta idea, y trata de llevar el concepto a que, en realidad, la invención o el surgimiento de las ideas puede ser producto de una migración espontánea o deliberada del diagrama. Y el diagrama lo entiende como esta especie de dispositivo que traduce el potencial que tiene la materia. Eso es algo que vamos a ir viendo durante todo el seminario, que es básicamente cómo tratar de extraer lógicas sistemáticas, proyectuales, de comportamiento, de los casos de estudio por medio del diagrama. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo es, vamos a estar tratando de producir esta migración de información, de un caso de estudio, de un objeto arquitectónico que está ahí, quieto y mudo, vamos a construir diagramas sobre estos objetos, y esos diagramas van a tratar de traducir información, tratar de develar el comportamiento geométrico y proyectual que está por detrás de lo que vemos a simple vista. Comportamiento proporcional. Ahora sí nos vamos a meter directamente en el Renacimiento y, fundamentalmente, en la importancia de la representación. En el Renacimiento, como les decía al principio, la representación va a ser una verdadera revolución hacia 1450 en Europa, fundamentalmente en Italia, cuando el ser humano va a empezar a poder ser capaz de entender a su entorno de una manera mucho más sistemática, a partir de poder construir, como en el caso de Masaccio, perspectivas mucho más ajustadas a la realidad. Y esto, que parece simplemente, bueno, empezaron a dibujar bien la perspectiva, es en realidad el centro de la cuestión, porque da lugar a dos cuestiones, por lo que también conversábamos antes. Va a aparecer esta posibilidad de que el diseñador tenga un control mucho más profundo de la obra arquitectónica, porque va a poder dibujarla de una manera mucho más fiel. Entonces, estas ideas que el arquitecto va a empezar a traducir en papel van a ser mucho más rigurosas y específicas y concretas respecto de las ideas abstractas que un diseñador puede tener. Eso va a llevar progresivamente a que, por un lado, esos dibujos y ese proyecto empiece a ligarse con más firmeza al autor de esa obra. Y va a empezar a aparecer la figura del autor en arquitectura, por algunos acontecimientos específicos, pero fundamentalmente por esta cuestión, de que el arquitecto ahora tiene mucho más control sobre el proyecto, podríamos decir. Y por otro lado, esta posibilidad de entender al mundo de una manera más rigurosa le va a permitir a los arquitectos del humanismo empezar a pensar profundamente en cómo el edificio se dibuja y cómo el edificio es. Y la normativa proporcional va a ser el modo que ellos van a encontrar para traducir la armonía del mundo. Que justamente, como estudiosos de los griegos, lo vamos a ver más adelante, los humanistas entendían que la armonía del mundo se explicaba por las matemáticas, luego por la música y las proporciones. Era una manera de traducir esa armonía musical que explicaba el cosmos a una realidad física, material, concreta. Estas son las dos cuestiones. Por un lado, Miguel Ángel presentándole al Papa el proyecto para San Pedro. Y por otro lado, las construcciones proporcionales de la fachada de Santa María Nubela de Alberti. Estas dos ideas que son como las que transforman al mundo occidental hacia mediados del siglo XV. En contraposición a estas ideas, pensemos que venimos de una época muy larga, de muchos años, en donde las grandes construcciones de la historia de la arquitectura, o las grandes construcciones de la arquitectura occidental, se daban por acciones comunitarias. Catedrales góticas, si bien hay registros de arquitectos que presentaban proyectos generales sobre las obras, el hecho de que duraban siglos en la construcción, y que eran edificios tan grandes, y que los recursos de la época eran tan escasos, hacía que sea un proyecto que en definitiva fuera colectivo, con lo cual no había una figura única autoral, sino que era una construcción de muchos gremios. De hecho, este librito muy lindo, nunca sé si es Gimpel o Gimpel, es un libro cortito que explica con lujo de detalle los procesos por los cuales las catedrales góticas eran posibles de realizarse, y una de las cosas que cuenta es que de golpe había un gremio que se dedicaba a hacer excavaciones, que por lo general eran gremios familiares, pasaban su conocimiento de generación en generación, y pasaban décadas construyendo los cimientos de una catedral. Décadas después aparecía el gremio de los que construían los muros. De nuevo, pasaban décadas y construían unos primeros muros, y después se iban, y pasaban generaciones, y cien años después se terminaba de construir la fachada, pero la nave principal todavía estaba en construcción. Entonces todo eso hacía que todas estas familias, todos estos gremios que se venían involucradas en la construcción de las obras, tuvieran un plan genérico, un poco ambiguo, que lo iban respetando, pero también lo iban cambiando en función de los diferentes directores de las catedrales. Los distintos obispos a cargo de las catedrales cambiaban los proyectos, y en fin, se iban como trastocando. Entonces pasamos de esa época, en un proceso de construcción de edificios muy muy complejo, a una época en la cual, producto de estas reflexiones sobre la representación que generaban los humanistas, se transformaba toda esa cuestión hacia la idea de la figura del arquitecto. Y uno de los principales, si no el principal, arquitecto humanista que empezó esta transformación fue Brunelleschi, fundamentalmente un arquitecto de presencia en la obra en construcción. Fue muy famoso por desarrollar sistemas constructivos novedosos y únicos que permitían, en el caso paradigmático del domo de Florencia, permitió construir el domo más grande de la historia hasta ese momento, a partir de un sistema de andamiajes único, que permitía no generar andamiajes hasta el piso. Hubiera sido imposible construirla de esa manera el domo, dado que ni siquiera había árboles en los alrededores de Florencia para poder talarlos y construir todos esos andamios que eran necesarios. Entonces, por medio de un sistema de andamios que se sostenían sobre sí mismos y como que flotaban en el aire, entre comillas, se dio lugar a la posibilidad de construir el domo de Florencia. Este, como ya saben, no voy a explicar todo el gran acontecimiento que implicó el hecho de que Brunelleschi se hiciera cargo del domo de Florencia, pero fue una de las razones por las cuales la autoría del arquitecto empezó a tener mucho más peso. Básicamente, Brunelleschi usó sus artimañas de negociador para garantizarse tener la autoría del domo y poder ser él el que se encargara de su construcción. Brunelleschi empezó a trabajar con el tema central de la representación durante el Renacimiento, que va a ser la síntesis del lenguaje clásico, tanto griego como romano. Ya lo vamos a ver en Alberti, pero en Alberti en profundidad, pero como saben, el símbolo de la arquitectura romana podríamos encontrarlo en el arco, una arquitectura muraria, y el símbolo de la arquitectura griega lo encontramos en la columna, que es una arquitectura de características mucho más trilíticas. Brunelleschi, entre muchos otros, pero Brunelleschi con una maestría particular empezó a generar estas exploraciones que vinculaban columnas y arcos, columnas griegas y arcos romanos. Y también empezó a experimentar, si bien con una técnica bastante más simple que la acabamos de ver en Alberti, pero empezó a experimentar también en las plantas de las iglesias que le eran encargadas, a partir de trabajar con proporciones, específicamente con las proporciones del cuadrado. Acá podemos ver a la izquierda, a la derecha, las distintas jerarquías proporcionales de los distintos espacios, siempre generando cuadrados y construyendo módulos cuadrados que encastran dentro de otros módulos cuadrados. Toda una planta, la iglesia de San Lorenzo, construida a partir de cuadrados perfectos. Después vamos a ver que en Alberti esa relación se complejiza bastante más. También en el caso de la capilla Pazzi, que es como la perfección de las proporciones del cuadrado, de las proporciones uno a uno. También después vamos a ver por qué el cuadrado era importante, pero básicamente porque el cuadrado es como la figura terrenal, la figura ideal terrenal que se conecta con el círculo, que es como la figura ideal celestial. Por eso esta idea de... Y van a ver que en muchos de los dibujos que hay sobre el estudio de las proporciones, del Renacimiento en particular, aparecen dibujadas con círculos, porque justamente el cuadrado era la manera terrenal que tenemos como seres finitos de relacionarnos con el cosmos. Por eso los domos que están en las cubiertas son circulares y la estructura que apoya, sobre la que apoya ese domo es siempre cuadrada. Bueno, lo mismo con la iglesia del Santo Espíritu. Y todo esto, bueno, nosotros siempre vemos Brunelleschi, Alberti y algunos más, pero había todo un contexto, sobre todo en Florencia, del 1400, del cual también formaban parte los artistas, como en este caso Masaccio, que es amigo de Brunelleschi y de Alberti. Lo que hace es testear o poner a prueba los sistemas perspectivos con los que estos arquitectos estaban empezando a trabajar. Y la figura de Alberti va a ser, sin duda, la central y claramente el arquitecto que más repercusión generó en la historia de la arquitectura en general. Bueno, Alberti, a diferencia de Brunelleschi, era un decidido hombre de letras, educado en la universidad, en Bolonia, y era un humanista consagrado, incluso antes de empezar a dedicarse a la arquitectura. Estas son como sus obras más importantes. Escribió varios tratados, un tratado sobre pintura, un tratado sobre la familia, que se refería más a la moral y a la ética de la familia del siglo XV en Europa. Escribió un tratado muy interesante que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, que es el Descripto Urbis Romae, que es básicamente un texto para construir un sistema de notación de Roma, pero de las ciudades en general. Después escribió varios libros sobre, bueno, agricultura, sobre las tareas de los obispos, sobre obras de teatro, su libro más famoso posiblemente es de reedificatoria, que es el tratado sobre arquitectura, que de alguna manera trata de reinterpretar a Vitruvio, que dicho sea de paso, algo muy interesante a tener en cuenta es que si bien Vitruvio era romano, el texto de Vitruvio hace referencia a los griegos, con lo cual la interpretación que hace Alberti sobre Vitruvio también es un poco una síntesis, porque trata de entender lo que para Vitruvio, o sea, para un romano significaba el clásico griego, con lo cual hay como una traducción bastante filtrada de cosas ahí, ¿no? Quizás el avance más interesante que desarrolla Alberti es el método de perspectiva, que es un perfeccionamiento, por lo que se sabe, Brunelleschi también tenía un método perspectivico, pero el que lo lleva al papel es Alberti, que es un sistema perspectivico que después se perfecciona, después hay un autor que se llama Viator, que lo perfecciona, y que lo que hace es eliminar las aberraciones, ¿no? En el sistema de Alberti, cuando no existía esto del límite de seguridad, podría decirse, entonces todo lo que se salía de ese límite de seguridad se deformaba de una manera aberrante, por eso se le llama aberraciones, que es básicamente estas piezas que vemos fuera del círculo verde, en realidad son construidas como cubos, pero se ven como prismas estirados, con lo cual luego del perfeccionamiento de Viator, esto ya no sucede más, ¿no? Más allá del marco o el cuadro de seguridad, lo que sale por fuera de ese marco sigue conservando la proporción del cuadrado. Esto quizás explica muchas de las cuestiones extrañas que sucedían en alguna de las perspectivas de, por ejemplo, Piero de la Francesca, en donde las perspectivas no se veían del todo o absolutamente controladas, o que aparecían como varios puntos de fuga o cuestiones extrañas en las fugas. Bueno, esto seguramente es porque claramente estaba todavía en proceso de construcción ese sistema perspectivico perfecto. El descripto de Urbis Romae, que era el texto este que les comentaba antes, resulta una pieza bastante fundamental en la historia de la representación. De hecho, Mario Carpo lo presenta como el primer scripting que se hace en la historia de la humanidad, que básicamente era un texto que explicaba como primero explicaba cómo construir este objeto que vemos a la derecha, que es una reconstrucción, y después explicaba cómo, dónde ir trazando, cómo ir desplazando esa regla en torno al círculo y cómo ir marcando una serie de puntos que al conectarlos iban a reconstruir en el perímetro de Roma y algunos de sus íconos más importantes. Lo interesante de esto era que no hay dibujos en el descripto de Urbis Romae, sino que es un texto, con lo cual es como una manera de traducir gráficamente en texto, en prosa, un dibujo. Y esto claramente, seguramente no directamente, pero tuvo un linaje que podemos seguir hasta hoy, como por ejemplo las coreografías dibujadas de Schlemmer en la Bauhaus o el diagrama de cómo bailar de Warhol, incluso hasta estos dibujos que si bien parecen diagramas o por lo menos que parecen trazados de cómo circular, pero que en realidad son las plantas de los bunkers nazis que Paul Virilio redibuja o dibuja sus plantas en su famoso libro Bunker Arqueology. Esta idea de pasar de algo que es abstracto a algo visual es un poco el centro de la problemática del diagrama. Stan Allen, en su texto muy famoso Mapeándole en mapeable, dice que una práctica diagramática se sitúa entre lo actual y lo virtual y pone en primer plano el carácter transaccional de la arquitectura. Funciona en medio de la interfaz constante de la arquitectura con la actividad humana y sus propias negociaciones internas de lo real y lo virtual. Esta idea de lo virtual, lo actual y lo real es un poco algo que va a trabajar mucho Deleuze. Seguramente veamos un poquito de esto más adelante, pero es interesante o vale la pena entender al diagrama como eso que es real, que está en el centro, pero que no es del todo actual y tampoco es del todo virtual, pero a la vez tiene elementos de ambos planos. es un objeto que tiene un alto grado de virtualidad, pero que aparece como algo completamente actual, es decir, completamente conectado con el mundo material. Entonces, el diagrama seguramente tenga las dimensiones o proporcionalmente las dimensiones del objeto real, pero a la vez quizás tiene elementos que son muy abstractos como grillas, planos, matrices, que no vemos en el mundo real, pero que el diagrama los pone a disposición para poder entender ese comportamiento subyacente, ese sistema que subyace a lo que es absolutamente actual. Y de esto hay varios ejemplos, por ejemplo, volviendo o siguiendo con Alberti, tal caso de que Alberti no iba a la obra, por ejemplo, a diferencia de Brunelleschi, era un arquitecto que pocas veces se lo veía en obra, pero mandaba unas cartas extensísimas detallando cómo él quería que la obra se hiciera en particular y había muy pocos dibujos, por lo que se sabe, por lo general eran todos escritos y explicaba con lujos de detalle qué era lo que el constructor tenía que hacer para llevar adelante la obra. Otro ejemplo de esto es bastante conocido también, es esta idea de Rudolf Wittkower del patrón geométrico de las vilas paladianas, en donde todas las vilas de Palladio, que si bien son bien distintas, comparten una estructura geométrica de fondo, una especie de comportamiento diagramático similar. En el caso de la vila Capra que vemos acá abajo en el centro, tiene, es quizás la más genérica de todas, pero tiene su grilla de nueve cuadros con su centro, también tenemos la vila Pisani, lo mismo, mantiene esta misma idea de la grilla de nueve cuadros, de la estructura, de la proporción prácticamente uno a uno, todas las vilas contienen el diagrama, este diagrama de fondo que explica como su virtualidad de alguna manera. Y esto es algo que también retoma Corian Rowe en su texto Las matemáticas de la vila ideal, en donde compara las estructuras de fondo de la vila Stein de Le Corbusier con la vila Foscari de Palladio, aludiendo a que si bien son obras que están separadas por siglos y son autores distintos, también contienen una lógica, un diagrama de comportamiento similar, comparten una estructura profunda similar. Y en esa misma línea Greg Lean profundiza en esta idea de las matrices y de la organización profunda de las cosas, tratando de encontrar Darcy Thompson, que era este biólogo inglés, que lo que hace es tratar de construir estos diagramas de especies animales en donde muestra no solo lo actual del animal, que es como su perfil y su forma, sino también su estructura profunda, su estructura matricial y trata de explicar otras especies o variaciones de esa misma especie a partir de variar esa estructura profunda. La matriz, el diagrama de fondo es el mismo, lo que cambia es quizás el comportamiento de ese diagrama. Algo similar también sucede con otros arquitectos, por ejemplo, la relación entre la serie de vilas de casas blancas de Le Corbusier, que vamos a ver más adelante, que también comparten una estructura geométrica de fondo, es decir, hay algo que las conecta y no son solamente algunos de los elementos que vemos familiares como en las escaleras, sino que existe una estructura de fondo que las conecta y las vincula y lo mismo con la serie de casas de Peter Eisman. Con lo cual, esta idea del linaje va a ser muy importante para el diagrama en la arquitectura porque nos va a permitir entender que existen series diagramáticas entre arquitectos, pero también entre estructuras, entre proyectos de arquitectos distintos o quizás entre el mismo proyecto desarrollado por arquitectos distintos, como es el caso paradigmático de San Pedro y los distintos autores que como Bramante, como Miguel Ángel, formaron parte de la gran cantidad de proyectos y variaciones del proyecto original. Y quizás uno de los arquitectos que más se van a relacionar con el diagrama y el diagrama de comportamiento y que ha sido como estudiado múltiples veces es el caso de Borromini justamente por la densidad geométrica que tiene en sus obras que también la vamos a ver más adelante pero que claramente construye esta idea de lo virtual y lo real y lo actual de esta relación entre estos tres planos de una manera muy particular. Yendo a Alberti podemos entender que y haciendo hincapié un poco en las fachadas de iglesias, Alberti construye cuatro iglesias en el periodo de unos 20-30 años y en ellas explora básicamente estas dos cuestiones. Por un lado el comportamiento diagramático de las proporciones que vamos a ver en detalle más adelante y por otro lado esta idea de la síntesis entre el griego y el romano. Esta idea de cómo puedo articular las ideas de la antigua Grecia con las ideas de Roma. Entonces vamos a ver que existen combinatorias de arcos con columnas de pilares con salientes con nichos y arcos apuntados y arcos de medio punto. Vamos a ver una serie de artilugios por los cuales va pasando la obra de las fachadas de Alberti muy distintas. De hecho Bitcover escribe que en el periodo relativamente corto de 20 años Alberti pasó por toda la gama de estilos clásicos posibles durante el renacimiento. Alberti fue quizás el único arquitecto que atravesó todas estas etapas una tras otra en una evolución lógica. Estas fachadas deben ser consideradas como un logro intelectual a diferencia de casi todos los demás arquitectos del 480 que prefieren evitar el problema por completo Alberti ofreció una gran cantidad de soluciones de hecho cuatro diferentes que se refiere a las cuatro fachadas. Yo les recomiendo muchísimo este libro de Bitcover que es obviamente en el cual está basado el título del seminario pero que hace un estudio detallado mucho más inteligente del que vamos a ver hoy sobre estas sobre estas fachadas. Pero básicamente lo que dice Bitcover es que Alberti pasa por tres etapas una primera etapa de estudio arqueológico de los elementos arquitectónicos tanto griegos como romanos en donde se enfoca en el problema de la relación de la columna con el pilar una segunda etapa en donde genera como una especie de subordinación de la autoridad clásica heredada del templo griego y su sistema trilítico a la lógica de la estructura muraria es decir se entrega un poco a las posibilidades del clásico romano y una tercera etapa más creativa si se quiere bueno es el problema del pilar el arco y la columna el arco algo que Brunelleschi hacía todo el tiempo era esta idea del arco con la columna cosa que era inaceptable para Alberti porque la columna es de tradición griega y el arco es de tradición romana con lo cual en las fachadas nunca vamos a ver que un arco apoya en una columna todos los arcos apoyan en pilares y básicamente estas van a ser los cuatro elementos con los que va a trabajar Alberti que van a ser primero el remate que puede ser un arco romano o un fronte griego o una combinación de ambos como en el caso de San Sebastián que vamos a ver en segundo lugar el acceso que utiliza más frecuentemente es el arco con columnas o pilares a los lados las pendientes laterales también van a ser un elemento fundamental sobre todo para alcanzar la idea esta de la proporción que quería lograr sin que se viera el techo detrás y finalmente el cuerpo con ventanas puertas o nichos que está siempre modulado generalmente con pilares o columnas esto lo vamos a ver en todos los casos pero ¿cuál es el tema este de las proporciones? ¿por qué usaban proporciones los humanistas y por qué eran tan importantes para Alberti? bueno Francesco Giorgi Veneto que fue un fraile franciscano que vivió a finales del siglo XV y casi toda la mitad del siglo XVI fue autor de la obra que se llamó De Harmonia Mundi en 1525 y ahí proponía una idea de un universo creado según el sistema universal de la proporción que puede ser estudiado como leyes de las matemáticas utilizadas por los arquitectos lo que proponía Francesco era esta idea de que las proporciones podían ser la manera de traducir la armonía del mundo a una cuestión gráfica ¿qué quiere decir esto? bueno Alberti opera siempre una relación 1-2 respecto de las proporciones generales la armonía general del edificio va a estar asegurada a partir de la construcción de una matriz cuya relación proporcional sea siempre simple en relación 1-2 ¿por qué usaba esta proporción? bueno un poco por culpa de Francesco Giorgi Veneto que relacionaba la armonía musical con las proporciones gráficas porque la relación 1-2 equivale en música a una octava una octava es un rango de 8 notas musicales las notas musicales son 7 por lo que una octava implica la repetición de una misma nota 8 notas más arriba en términos musicales esta relación resulta armónica porque estas son notas consonantes entonces los griegos descubrieron que las octavas con un experimento que puede resultar muy simple que es tomando una cuerda de ambos extremos notaron que la nota que sonaba al hacerla vibrar era la misma que si se tomaba la misma cuerda a la mitad a esto refiere la relación geométrica 1-2 y Bitcover explica que Platón en su timeo explica que el origen cósmico y la armonía se contienen en ciertos números Platón funda esta armonía en cuadrados y cubos de doble y triple proporción empezando desde la unidad lo cual lo llevó a dos progresiones geométricas 1-2 2-4-8 y 1-3-9-27 tradicionalmente representada en la forma de una lambda la armonía del mundo se expresa en siete números dice Bitcover 1-2-3-4-8-9-27 los cuales implican el ritmo del macrocosmos y del microcosmos por igual las proporciones entre estos números no solo contienen resonancias musicales sino que también la inaudible música de los cielos y la estructura del alma humana así que fíjense si era importante para los humanistas las proporciones en una manera de poder conectarse con el cosmos entender el universo entonces lo que vamos a ver es que Alberti va a operar básicamente con dos estructuras generales que van a ser las proporciones 1-2 y 3-3 y siempre va a operar con esas escalas que vimos recién con escalas 1-2-4-8 y 1-3-9-7 y lo va a hacer según tres jerarquías de aproximación proporcional en las obras una primera jerarquía que va a definir por generar la altura de los niveles y el remate central que va a ser de proporción 1-2 o 3-3 una segunda jerarquía que va a tener a su vez dos partes una superior que va a definir la proporción de las pendientes laterales y una inferior que va a definir la altura del ático y la ubicación del portal y una tercera jerarquía que define el coronamiento la parte superior de los pilares del coronamiento y la parte inferior de la serie de columnas y arcos y nichos que aparecen en las partes en la fachada inferior del edificio pero pasemos entonces a estudiar las cuatro fachadas de Iglesias de Alberti la primera de ellas es el templo malatestiano en Rimini es el primero que está incompleta pero gracias a BitCover podemos tener una idea de cómo se vería a partir de un análisis que él hace en su texto y a partir de una moneda que aparece una moneda que se hizo con la fachada del proyecto donde se reconstruye en su totalidad con lo cual sería algo así y lo que hemos hecho es tratar de encontrar cómo podría ser el comportamiento del diagrama de las proporciones en las fachadas con lo cual la primera variación va a ser en función de su comportamiento de primera jerarquía en función de la proporción general tamaño original 1 o 2 y el aumento progresivo hasta que alcanza el doble de su proporción y se genera como una multiplicación de sus elementos esto de nuevo es a partir de la primera jerarquía que es una jerarquía general el comportamiento de la segunda jerarquía lo podemos ver a partir de ir aumentando proporcionalmente las proporciones de esta jerarquía la primera es 2-3 que definen el módulo de los pilares y columnas centrales y al variar esa proporción y aplicar el mismo criterio de subdivisión de columnas y pilares en cada una de estas divisiones proporcionales se puede tratar de entender o de visualizar ese comportamiento organizativo latente en el sistema proporcional de la fachada al menos del templo malatestiano de San Francesco y lo mismo con la tercera jerarquía que va a operar en función de las pendientes laterales en la parte superior y en la parte inferior en función de la altura de las columnas y la ubicación de las aberturas como podemos ver una variación proporcional tanto de la parte superior como de la inferior genera obviamente trastocaciones en esas normativas proporcionales pero que contienen en sí mismas ese comportamiento proporcional lineal del que hablábamos al principio algo similar sucede con Santa María Novela con su primera jerarquía su segunda jerarquía y su tercera jerarquía de proporciones lo mismo con San Sebastiano su primera jerarquía acá ven que San Sebastiano forma parte de esa segunda etapa de la que hablaba Bill Cover en donde Alberti un poco se subsume sus proyectos a la concepción griega del templo griego del frontis y una especie de arquitectura muy recia que va a ser tomada más adelante por la academia francesa la segunda jerarquía que define los pilares y la tercera jerarquía que si bien no tiene pendientes si va a definir la altura del basamento y de las aberturas y la última de las obras es Santa Andrea en donde vemos esta etapa a la que se refiere a Bill Cover de mayor libertad y digamos juego plástico con los elementos pero siempre respetando esas cuestiones de la columna y el arco que nunca vamos a ver un arco apoyar en columna siempre sobre pilares pero también acá se ve una clara integración romana y griega se ve el frente absolutamente griego con su arco romano y casi como ese portal de los grandes arcos del triunfo romanos bueno la segunda jerarquía opera con una repetición de los pilares generando una fachada al final casi absolutamente ciega la segunda jerarquía operando las ventanas donde se proliferan las ventanas en función de una repetición horizontal bueno y acá podemos ver como la totalidad del sistema proporcional en donde arriba de todo vemos los cuatro casos originales en la primera columna vemos la primera variación que tiene que ver con la primera jerarquía de las proporciones en la segunda columna vemos la segunda jerarquía de variaciones y en la tercera columna vemos la tercera jerarquía de las variaciones y acá podemos ver como de alguna manera vemos como es el comportamiento proporcional en estas fachadas pasemos entonces a el barroco vamos a tratar de explicar el comportamiento del diagrama del barroco el barroco aparece en primera medida como una reacción de la iglesia a el avance de las ideas de Martín Lutero es una de las razones que explica quizás no el surgimiento del estilo pero sí la proliferación del estilo en toda Europa incluso la exportación del estilo de los otros países y continentes que fue este gran apoyo que tuvo por parte de la iglesia católica porque de alguna manera presentaba una visión de la iglesia muy cargada de símbolos muy cargada de imágenes de mucha teatralidad de mucho efecto que era justamente todo lo contrario a lo postulado por Lutero entonces una de las razones por las cuales el barroco se hace fuerte como estilo es el apoyo que tuvo por parte de la iglesia católica como vimos recién el renacimiento aparece como una manera de sintetizar el clásico griego y romano y tratar de lidiar con el lenguaje de ambas épocas de la manera más sintética y perfecta posible bueno esto llevó a el trabajo con las proporciones y eventualmente a la producción de edificios de una estabilidad y perfección muy grandes un grado de idealidad muy grande al punto tal que empezaron a producirse obras que eran como monumentos que eran como edificios de una normativa muy estricta casi que no importaba su funcionalidad creo que el San Pietro en Montorio de Bramante es un caso paradigmático justamente porque presenta de repente presenta un balcón que es inaccesible es un templo que en el cual es muy difícil llevar adelante una misa es como más bien una especie de monumento que tiene como un sistema geométrico muy complejo pero a la vez súper simétrico y muy claro y simple estas rigidizaciones del estilo como suele pasar en todos los sistemas que se vuelven muy rígidos como diría Deleuze que se territorializan muy fuertemente aparecen reacciones aparecen tendencias a desviaciones a exageraciones incluso aparecen obras que prueban los límites de esos estilos y el caso más característico de este proceso de transfiguración o de modificación o de desviación de esas normativas podríamos encontrarlo en Miguel Ángel primero con su exagerada escalera laurenciana en donde empiezan a aparecer cosas fantásticas como el hecho de que aparecen columnas adentro de nichos o marcos de ventanas que en realidad son nichos ciegos o aparecen en la esquina columnas enfrentadas y pilares enfrentados más allá de las tergiversaciones en términos de tamaños de los objetos y de las partes de los objetos como es el caso de una escalera muy desproporcionada como para una sala tan pequeña y además funcionalmente es rara porque genera como una especie de embudo y no tiene barandas a los costados aparecen barandas muy ornamentales en el centro pero en los costados no entonces empiezan a aparecer estas invenciones maravillosas de algunos arquitectos manieristas al punto tal que en el caso de el Campidoglio al rediseñar las fachadas de los edificios laterales de la plaza y el ángel hace uso por primera vez de esta idea del estilo gigante donde aparecen tres escalas de columnas primero la escala que toma la escala del pilar que toman los dos niveles con un basamento gigantesco después aparece la escala que toma el primer nivel de la galería en planta baja del edificio que es una columna y después aparece una tercera escala que es la columna que aparece en la ventana los laterales de la ventana del primer nivel con lo cual estas cosas que eran como una especie de juxtaposición de objetos que también después vamos a ver en Palladio era una manera de jugar con el estilo que Alberti y Bramante habían perfeccionado tan como minuciosamente entonces lo que hace Miguel Ángel es extremar estas condiciones llevarlas a un lugar de casi postmoderno obviamente anticipado de la arquitectura y en ese contexto aparece el barroco como una cosa rara de hecho al principio en un comienzo al barroco se lo llamaba así como una manera de menospreciar el estilo como decir que algo es barroco era como decir que era algo como con fallas como exagerado de hecho es una palabra que refiere a las perlas que las perlas cuando son barrocas que son la gran mayoría de las perlas tienen una forma no muy perfecta perlas perfectas son más bien raras fue transformándose en algo realmente mucho más serio que simplemente jugar o trastocar o generar algunos efectos y se empezó a consolidar como un estilo que lo que hacía era presentar la realidad de la manera más brutal posible podríamos decir en el caso de la pintura Caravaggio generaba unas pinturas que no se parecían en nada a las pinturas del renacimiento justamente porque había lugares oscuros porque había expresiones dramáticas porque las mujeres no eran las mujeres ideales de los rostros son rosados que proponía el renacimiento donde había una presentación del sufrimiento muy literal había realmente caras angustiosas en las pinturas y donde uno podía relacionarse con ellas de otra manera las caras que aparecían en las pinturas de Caravaggio eran parecidas a la gente que te cruzarías en la calle con lo cual eso era algo que era muy choqueante al principio y progresivamente se fue consolidando como un estilo algo similar sucedía con las esculturas de Bernini en un estadio posterior en donde ya no tanto se trataba de la realidad mundana que propone Caravaggio sino más bien una realidad más profunda son obras de arte que presentan sentimientos muy profundos de la humanidad con lo cual eso generaba otro tipo de efectos generaba un efecto que era ok yo me puedo relacionar con esta obra porque siente como yo porque siente cosas que yo no puedo describir pero las veo en las facciones en los gestos incluso la presentación de acontecimientos históricos de una manera muy salvaje muy real cosa que el renacimiento se ocupaba de los grandes eventos de la religión bueno el barroco empezó a ocuparse de aquellas instancias más oscuras de aquellos eventos no tan amablemente recordados podríamos decir y los presentaba de una manera muy salvaje y en la pintura ha habido muchos ejemplos no solo Caravaggio sino varios autores incluso Pozzo que también vamos a ver más adelante se vinculaba mucho con la arquitectura porque justamente hacía como intervenciones en obras de arquitectura que parecían ganar profundidad pero básicamente se trataba de cuestiones que tienen que ver con la oscuridad de las obras en donde la obra total de la obra no se veía completamente iluminada por lo general eran acciones que sucedían al atardecer o a la noche también eran pinturas que presentaban actos muy violentos muy dramáticos presentaban figuras en posiciones raras que no eran las posiciones en las cuales eran presentadas las pinturas durante el renacimiento o anteriores donde la figura era entendida en su totalidad acá aparecían escorzos más complejos las personas que aparecían los modelos que aparecían incluso cuando se tratara de ángeles o del mismo Jesús eran presentados como personas reales comunes sin ninguna característica especial todas estas cuestiones se sumaban a la idea de teatralidad eran todas grandes puestas en escena que generaban efectos muy impresionantes en la música sucedió algo similar era un momento también en el cual gracias a Bach y entre otros se empezó a escribir música de la manera en la cual se escribió música en la actualidad con lo cual era un momento de perfeccionamiento de la música en donde el virtuosismo era algo muy deseado y muy buscado porque presentaba una cierta maestría bastante única hasta ese momento en la escultura sucedía algo similar las posturas eran lo más importante porque aparecían cuerpos sufridos con expresiones de angustia incluso a veces cuerpos que no estaban completos o con proporciones exageradas todo esto era un efecto buscado por el barroco y en la arquitectura todo esto se va a traducir en dos efectos que vamos a ver más adelante pero que tienen que ver fundamentalmente con la densidad y la juxtaposición que son por un lado arquitectos que generaban una gran densidad geométrica en sus obras y por otro lado aquellos que propician la juxtaposición de elementos transformados a veces o simplemente juxtapuestos y esto generaba otra vez efectos de asombro efectos de exceso inesperados muchas veces exceso en lugares donde uno no esperaría excesos esta es la pintura de la cual les hablaba respecto de Pozzo y esta idea de lo abrumador el barroco como el estilo que genera un efecto como de agotamiento hay tanto puesto en juego que uno no alcanza a entender qué es lo que está sucediendo no alcanza a ver cada uno de los detalles hay acciones incluso a veces oscuras de gente matándose incluso hay obras que presentan orgías y cuestiones que eran más bien prohibidas con lo cual el barroco se volvió como algo por un lado deseado por su efecto por su fuerte efecto teatral y por todo esto que decíamos antes de por un lado la oposición a Lutero pero también las progresivas desviaciones que había empezado a ver del arte del renacimiento pero también se volvió un arte muchas veces prohibido muchas de las obras no eran aceptadas por la iglesia y por muchos miembros de la comunidad el texto que les recomiendo leer respecto del barroco y su relación con el renacimiento de renacimiento y barroco de Heinrich Wolfling una cita que me parece particularmente valiosa de ese texto es una que dice que el arte del renacimiento es el arte de la calma y la belleza de la estabilidad del orden el barroco apunta a un efecto diferente nos quiere llevar junto con la fuerza de su impacto inmediato y abrumador no nos otorga una vitalidad aumentada general como si lo podría ser el renacimiento sino que nos genera excitación éxtasis y llega a decir intoxicación a diferencia del arte del renacimiento que era un arte el arte de la calma de la perfección de lo ideal el barroco no es una distorsión del renacimiento eso podría ser el mañerismo el barroco es completamente diferente apunta a el impacto a la excitación al éxtasis y un poco para entender ese proceso podemos ver como si comparamos algunas de las obras que fueron presentándose a lo largo de ese periodo podemos ver que el David de Donatello del 1400 dista muchísimo del David de Miguel Ángel del 1500 pasaron solo 60 años entre uno y el otro y sin embargo podemos ver como el David de Miguel Ángel es una figura súper exagerada y efectista en donde las proporciones de las manos están más grandes y las piernas son gigantescas y todo está en función del efecto del vencedor mientras que el David de Donatello es una figura mucho más esbelta para nada efectista casi como una descripción si bien idealizada de un personaje mítico no tiene exageraciones no tiene relatos excesivos o lo mismo lo vemos con el mañerismo de Miguel Ángel en la biblioteca laurenciana donde empieza a aparecer como esta especie de desborde geométrico y 100 años antes la simetría y perfección y estabilidad y las proporciones trabajadas por Alberti en Santa María novela y ya entrado en el siglo XVII podemos ver también un proceso de excitación del arte barroco con un pozo casi en el 1700 generando esas pinturas excesivas en los cielorrasos y un caravaggio cien años antes presentando no tanto una excitación sino más bien un clima dramático en la vocación de San Mateo presentando como unas luces y sombras absolutamente dramáticas con un efecto oscuro tenebroso como esa tendencia hacia una especie de brutalidad excesiva algo similar sucede con la arquitectura con un borromini que si bien es excesivo es absolutamente riguroso y hace uso de elementos arquitectónicos a veces juguetonamente pero muy controladamente como pasamos a un guarino guarini que si también obviamente utiliza el control y el rigor geométrico hay muchísimas invenciones la obra de guarino guarini la cúpula de Turín es un invento absolutamente novedoso producto de la sucesión de arcos apilados es una cúpula completamente nueva y una manera de la cual podríamos definir el comportamiento del barroco es a partir de una serie de comportamientos en función del estilo una manera de compararlo con el renacimiento quizás nos puede ayudar a entender una serie de efectos una serie de situaciones y de cualidades del estilo que quizás nos permiten posicionarlo de una manera más clara por ejemplo respecto del estilo podemos ver en el barroco el movimiento en contraposición a la estabilidad es una arquitectura que constantemente va a buscar la curva va a buscar la asociación entre el óvalo y el círculo va a buscar el nicho semiabierto si bien va a seguir haciendo uso por supuesto de la simetría esta simetría va a estar siempre atada a situaciones de inestabilidad no van a ser simetrías asociadas al cuadrado por ejemplo respecto del efecto podríamos entender que el barroco busca el impacto busca ser abrumador busca emocionar incluso hay un trabajo con aquello que no se ve que no se llega a ver de la gran cantidad de información que hay bueno respecto del estilo pictórico de la técnica esto es algo de lo que te habla Wolfling que es esta idea del painterly style que es esta idea de no hay bordes claros de las figuras que tiene un poco que ver con eso de la confusión que vivíamos antes es un estilo que busca generar pintar superficies en lugar de consolidar bordes y líneas y filos y geometrías perfectamente determinadas entonces eso lleva a que no se termina de entender qué es lo que hay en el fondo o que siempre aparezcan cosas nuevas o que no se sabe dónde termina y empieza la figura con lo cual eso genera ese efecto de quizás no tanto de impacto pero sí más como de miedo o cierto acceso a lo sublime que es algo que va a venir más adelante inquietud inestabilidad no sólo de la composición sino inestabilidad respecto a lo que uno entiende de lo que está pasando en esa obra la puesta en escena esta idea de lo teatral de lo escenográfico de que existe una especie de superficie que está hecha para la experiencia y luego aparece la arquitectura por detrás respecto de la organización aparece esta idea de la insistencia geométrica que es como el objeto geométrico repetido varias veces en el caso de Guarino Guarini en Sindone donde aparecen una serie de arcos apilados uno arriba del otro uno arriba del otro que van proliferando variando su tamaño pero es el mismo arco o en el caso de Guarino Guarini el trabajo con los círculos cóncavos y convexos que multiplicados y proliferados y extruidos generan como esa densidad geométrica que habilita la aparición de una geometría nueva de domos nuevos en el caso de Santivo en el caso de Sindone y el ornamento empieza a procesar un momento muy interesante que es deja de aparecer como un recurso para algo como veíamos en Alberti que era un recurso para lograr las proporciones por ejemplo en el barroco empieza a integrarse con la arquitectura no son tan importantes ahora las proporciones como lo eran para Alberti sino que los elementos ornamentales empiezan a formar parte de la organización uno no puede dibujar un edificio barroco sin su ornamento y si lo hace pierde gran parte de su cualidad y en ese sentido el barroco es algo que hasta el día de hoy es muy estudiado justamente por esta condición por la condición de la no disociación entre la obra y el ornamento y en este caso vamos a ver dos condiciones que no hacen que no hacen referencia solamente al ornamento sino que refieren fundamentalmente a la obra en general que tiene que ver esta idea de no idea contrapuesta sino como estos dos sistemas desarrollados durante el barroco que tienen que ver con la juxtaposición y la intensidad geométrica podríamos ver algunas obras obviamente siendo injustos pero tratando de entender un sistema por el cual estas obras funcionan que son obras de juxtaposición es decir obras que juxtaponen elementos incluso que juxtaponen geometrías que juxtaponen en la pintura por ejemplo se ve bastante claramente como las figuras aparecen casi psicologísticamente sobre el lienzo casi todas en la misma escala casi todas en el mismo plano apiladas una detrás de las otras como es el caso de Rembrandt por ejemplo en donde la profundidad de los cuadros estaba dada no tanto por el uso perspectivico por el escorzo sino más bien por la calidad del tono del color que utilizaba de las sombras pero también lo vemos en la arquitectura en obras de Bernini o de Cortona en donde aparecen los elementos clásicos de la arquitectura a veces sutilmente transformados como el arco cortado el frontis cortado o el frontis torsionado o curvado pero no más que eso luego aparecen los elementos clásicos conocidos juxtapuestos y esa juxtaposición es la que genera el efecto barroco de densidad de espectáculo de intensidad el caso de la intensidad geométrica o de la densidad geométrica se ve claramente en Caravaggio o en Velázquez en el caso de la pintura en Pozo sin duda que es esta idea de hacer uso de la profundidad del cuadro hacer uso del painterly style que hablábamos antes que era esta idea de que la pintura se disuelve en el fondo entonces no se termina de reconocer si aparecen figuras o no o hasta donde llega la figura que está siendo presentada y algo similar sucede con la obra de arquitectura en donde que era lo que hablábamos antes nuestra densidad de la geometría la repetición de mecanismos geométricos de proliferación genera organizaciones de gran densidad geométrica y eso produce invenciones como en el caso de la cúpula de Borromini o de Guarino Guarini en Sindone y para terminar esta idea podemos comparar de una manera bastante sencilla y clara dos obras por un lado Santa Andrea de Bernini y por otro lado San Carlino de Borromini donde vemos en Borromini la intensificación geométrica o la densidad geométrica y en Bernini vemos una juxtaposición geométrica o de organizativa el domo en Bernini es un domo ovalado al cual se le montan geometrías cornizas esculturas aventanamientos en el caso de Borromini el domo el último domo es un domo ovalado pero ese domo apoya a su vez en arcos están no solo no son arcos simples sino que son arcos torsionados se nota los cuatro son arcos torsionados pero se nota más en los arcos de la derecha y la izquierda y a la vez estos arcos adentro tienen nichos que no son simétricos de hecho si se fijan el nicho superior tiene la ventana no alineada con el eje de la iglesia y además contienen frontis que están distorsionados todo esto no es producto de juxtaponer elementos clásicos sino que es elemento clásico es la traducción de una estructura geométrica de proliferación de óvalos círculos trapecios y demás elementos que se multiplican se proliferan dentro de una misma estructura geométrica y dan lugar a la aparición de estas invenciones algo similar sucede en la fachada cual está torsionada y deformada en función del efecto del interior o sea del eje del espacio ovalado interior en el caso de Bernini es una fachada con características absolutamente clásicas en donde lo que se hace es se curva el frontis y se lo abre para posicionar o juxtaponer allí una escultura incluso lo interesante de Bernini acá es que lleva esa torsión ese doblado del frontis a un extremo cuando aparecen las columnas alineadas a ese doblado las columnas no quedan derechas sino que se alinean a esa nueva estructura los nichos interiores en Bernini aparecen regulares y simétricos en el caso de Borromini estos nichos son diferenciados lo vamos a ver en la planta el uso del color van a ver que en la obra de Borromini por lo general son obras blancas el color aparece por los agregados que podrían estar o no estar pero la obra es como una gran escultura blanca mientras que Bernini hace uso de la juxtaposición de colores y de texturas de mármoles de dorados etcétera etcétera esto es lo que decía de los nichos en donde la estructura geométrica en Bernini es muy clásica es una estructura absolutamente simétrica estática que si bien está ovalada si vemos los nichos son prácticamente simétricos la única diferencia son los nichos superiores que el de la derecha tiene un acceso a la parte trasera en el caso de Borromini son todos los nichos distintos incluso hay uno que tiene una escalera y de nuevo la figura del perímetro es producto de esa proliferación geométrica de la que hablábamos antes y para terminar estos dos domos que creo que lo explican bastante bien este es el domo un domo de una iglesia de Cortona que lo que hace es juxtaponer el patrón que veíamos en Borromini a un domo muy muy clásico ¿no? un domo octogonal clásico regular de proporciones cuadradas con un tambor también octogonal con sus ventanas mientras que el caso que veíamos de Guarini es un domo que emerge como una especie de geometría nueva al producir un domo por la proliferación de estos arcos que a la vez son pequeños frontis frontis curvos de tradición grecorromana porque de alguna manera también integra esas dos tradiciones bien hasta acá llegamos al primer módulo ¡Gracias! ¡Gracias!